Hola, buenas tardes. Estamos aquí en la Ciudad de México 5.03, disculpen por esa pervanza leve. Y hoy con un tema que es obligado también y que parece que está avanzando relativamente, que es un cese al fuego entre Israel y Hezbollah, más que con el Líbano. Bueno, ahí tienen un mapa de Israel, que es casi el doble con Cisjordania, no, sin Cisjordania, de Líbano. Líbano tiene 10.452 kilómetros. Israel, no sé, que alguien nos ayude, es como a cada rato cambian sus límites, que además en la Constitución no la tienen porque precisamente carecen de Constitución porque no quieren poner sus límites a este modelo talmúdico del gran Israel. Bueno, y ahí te lo tienen, es muy importante, Kiriat Ismona, es muy famosa porque está cerca del sur de Líbano, en el norte de Israel, y curiosamente Hezbollah lanzó un ultimátum a 20 ciudades pequeñas, todas son ciudades pequeñas, con la excepción de Haifa. Ustedes no lo van a creer, en 1982, cuando Israel invadió Líbano, pues quedó abierta la frontera. Y un servidor, tenía unos amigos libaneses de Zitácuar, la familia Estefan, o Esteban, ahí los acompañé, y atravesamos la frontera, bueno, como en nuestra casa, caminando, literalmente, atravesamos la frontera. Y yo en lo personal, pues sí conozco bien toda esta región, Naharaya, Acre, Haifa, es un puerto muy importante. Nazaret, veanlo, es la parte del norte específico de Israel. Zafet, por ejemplo, cuando ustedes oyen hablar mucho de Israel, ahí está el lago Tiberiades, que además tiene varios nombres, ahí en el norte de Israel. Bueno, ahí lo tienen. Acuérdense que si no tiene un mapa, pues se habla en el vacío. A propósito, le dije a Quisierita, pon estos mapas, y vean qué interesante, el lago, pues es colinda con las alturas del Golán, que son de Siria, y han sido anexadas en forma unilateral por Israel. Obviamente la ONU no reconoce estos movimientos unilaterales. Muy bien, sigamos. Bueno, ahí tienen, ese es el mapa de los tres países. ¿Por qué es importante? Porque la parte del sur del Líbano, donde han abandonado, se calcula de 1.5 millones de chiítas en su mayoría. Ya saben, los chiítas es una subdivisión del islam. Y tienen sus características propias en comparación con los unitas del islam, que es la gran mayoría de todo el islam, de 1.800 millones de feligreses. ¿Escucharon bien? 1.800 millones de feligreses en 57 países. Esto es según la organización de la Conferencia Islámica. Y los chiítas, bueno, ahí es un, no me voy a meter, acuérdense que yo soy muy, soy partidario de la reconciliación entre chiítas y sunitas. Y no voy a amarrar navajas, menos ahora. Y a lo que quiero llegar es de que, pues los chiítas básicamente son los descendientes de la familia del profeta Mahoma, cuyo primo hermano Ali, pues se casó con su hija, la única hija que tuvo, Aisha. Y el, incluso yo recuerdo muy bien, el golpeteo precisamente para que se sigan matando sunitas y chiítas vino de aquel libro famoso de Salman Rushdie, un verdadero agente de la anglósfera, que se llamaba, se llama los versículos satánicos. Porque les conviene, ¿no? Ahí van a pegar en cualquier creencia para que esto se mate. Entonces, Ali era el primo hermano del profeta, y al mismo tiempo yerno, y tuvo dos hijos, ¿no? Que son, y de ahí viene, deriva la división teológica por la sucesión. Porque quienes al final se quedan con la, el trofeo de la sucesión, pues fueron los sunitas. Bueno, ya dicho esto, y los chiítas, pues desde ese entonces, desde los hijos de Ali, pues están acostumbrados al martirologio, a la resiliencia, y eso también hay que entenderlo, porque si uno no conoce la teología del martirologio de los chiítas, pues no van a entender que, como una guerrilla, pues yo diría casi del paleolítico inferior, en el sur de Liban, pues se enfrenta al ejército más poderoso del Medio Oriente, que domina los cielos, tiene una de las mejores fuerzas aéreas del planeta. Liban no, tiene un ejército simbólico realmente, y ahí quienes hoy han tomado el lugar del ejército libanés, pues son, porque no se ha resuelto, obviamente al final del día tiene que haber un solo ejército, pero en esta fase de hoy han tomado el lugar que le debe corresponder a cualquier ejército. Pues una guerrilla, porque es guerrilla, en una guerra asimétrica que libran contra Israel, que son los chiítas de Hezbollah, que obviamente son apabullados a nivel de aéreo, no sé, fíjense, no lo van a creer, ignoro si el Líbano tiene, y ya el ejército per se llega a tener un avión siquiera, no lo sé, fíjense de qué tamaño, si alguien nos ayuda se los voy a agradecer, pero realmente el Líbano es un avión, es simbólico el ejército, vamos a ponerlo así de manera suave, y Hezbollah obviamente no tiene aviones, y están precisamente en esta contingencia, forma parte de los siete frentes, que en realidad ya son ocho, porque hay que agregar el onusidio, onusidio de la ONU, onusidio que libra en su octavo frente ya Israel, que curiosamente, voy a hacer un artículo al respecto en la jornada para este domingo, explicando qué es eso del onusidio y el octavo frente que ha abierto Israel en contra de la ONU, increíble, sobre todo en contra de esta organización que depende de la ONU, que se llama la UNRWA, que es de refugiados palestinos, y de que ahí depende prácticamente lo que queda de Palestina. Bueno, ya dicho eso, sería bueno, ahí lo tienen ustedes, ya abordamos esta parte, han salido millón y medio de esa parte, el Líbano tiene seis millones de habitantes, imagínense, han salido ya millón y medio, se han ido a refugiar a Siria, y ahí también hay que comentarlo, en la parte norte de Israel también han salido, debido a los contraataques de Hezbollah, alrededor, manejan muchas cifras, yo he leído desde 70 mil hasta 100 mil refugiados israelíes, que se han ido a refugiar a Tel Aviv, básicamente, pero también hay que ponerlo, porque también está la parte de la guerra que libra en sus ocho frentes Israel, de que han salido de Israel, porque han salido millón y medio, se maneja un millón de israelíes, que para los siete millones de israelíes, pues también es una cantidad fuerte, pero ellos han salido de Israel, han viajado a sus países de origen, porque ya saben que muchos israelíes tienen la doble nacionalidad, muy bien, ¿y qué sucedió? Bueno, el 7 de octubre, cuando se da el ataque de la guerrilla sunita de Hamas, que curiosamente en la guerra en Siria, que se libra, acuérdense que hay una guerra que se libró ahí, no les quiero romper la cabeza, pero sí les quiero recordar que Hamas y, o James, como se dice en árabe, quiere decir entusiasmo, y Hezbollah fueron enemigos, bueno, pues era una guerra civil interna entre ellos también, que eso tampoco se puede soslayar, pero a partir del 7 de octubre, cuando se da el ataque de Hamas, o Hamas en español, contra Israel, al día siguiente, debido a, bueno, todas las represalias de Israel, Hezbollah entra, a su vez, a apoyar a Hamas, o a Hamas, eso no hay que perderlo de vista, porque hoy, esa doble batalla, al parecer, si es que se escenifica, el cese al fuego, pues se va a desacoplar, por ejemplo, antes de que muriera Hassan Nasrallah, pues realmente ese plan, ya estaba en el, en la mesa de negociaciones, y no lo aceptó Hassan Nasrallah, porque dijo que ellos no iban a abandonar, a sus hermanos palestinos, de la guerrilla de James, o Hamas, eso es importante, para entender ahora, por qué si están, aceptando tanto Israel, como parece ser, el nuevo mandatario, de Hezbollah, que ya vieron, hay que reconocerlo también, este quedó decapitada, en, con varios de sus dirigentes, y hoy tiene un nuevo dirigente, que se llama, Naim Kassen, que no está cerrado, al cese al fuego, a esta opción, pero que ya estaba, sobre la mesa desde antes, muy bien, había que decir todo esto, quieres decir algo hasta aquí, Gisela? Pues nada más agradecer, la participación, porque en el chat, ya te están, por ejemplo, Alfredo Piguito, te comenta, que Israel tiene, 22 mil 145 kilómetros, bueno, no me equivoqué, no, dije que era el doble, no? Exacto, y que también, las fuerzas libanesas, tienen 26 aviones, pero han de ser de juguete, no? Han de ser, este, de los que, de juguete, pero así, este, aviones de adver, imagínense, Israel tiene los, los furtivos, los llamados stealth, en inglés, stealth, S-T-A-L-T-H, stealth, los furtivos, los F-15, F-16, supuestamente, no hay ningún sistema de defensa, que los pueda detectar, lo que sí sucedió, ahora en la represalia famosa, de lo que hablamos, en el video del, del lunes, que estaba yo en la ciudad de Panamá, desde, en el aeropuerto, en un VIP, ahí pedimos permiso para, hacer nuestro, pues nuestra tarea, no? Que ya tenemos, encomendada, por la geopolítica, y, y que sí, para ese ser, fueron detenidos, ni se atrevieron a entrar a los cielos, iraní, iraníes, y esto lo dice, el mismo Alastair Kruk, que está, teniendo mucho eco, lo que comentó, debido a que, parece ser que Rusia, sí le libró, a Irán, sistemas de defensa, en contra, de estos, aviones furtivos, Stilt, el F-15, el F-16, lo cual, a juicio del ex diplomático británico, y ex, miembro del MI6, le libró ese sistema defensivo, y al parecer, según Alastair Kruk, esto cambia, la, es, es tan, estrategio, es un golpe estratégico de primer nivel, muy bien, no sé, voy a, fíjate que, qué bueno que me pusieron esto de los aviones, nunca lo había pensado, yo nunca había sabido de los aviones rivales, y eso que he vivido ahí, es de muchos años, pero sí le voy a preguntar a los que saben, les debo esa respuesta, no, son de juguete, ahí los que saca Wikipedia, ya saben, ya ven que dijo, este, a propósito, que acaba de decir Elon Musk, está quebrada Wikipedia, ¿no? Ah, sí. Bueno, Televisa ya está quebrada, imagínate, todos los que son, cuidado con esos que desinforman, acaban quebrados, si no los quiebra la realidad, los quiebran los, pues los seguidores, que pues ya, ya no quieren escuchar mentiras, ¿no? Por eso es la quiebra de Televisa, que ya era canal de Ucrania, más que de México, de Zelensky, bueno, ahí está, este es de Al-Majadín, que ya le mataron a varios de sus, de su personal, la cerraron también en Israel, bueno, a propósito de Israel, trae pleito con la, con los medios, incluso locales, imagínense, hoy estaban presionando mucho a Jaret, y varios ministerios de Israel, le han quitado, pues su financiamiento, no sé en qué términos operaba, yo se los digo tal cual, la noticia, es doloroso, porque incluso en un país como Israel, pues Jaret es un medio, guste o disguste, es un medio que había que seguir, y por lo menos hacía equilibrio contra el fanatismo alocado de The Times of Israel y del mismo Jerusalem Post. Yo no leo, porque no está en, ni no sé hebreo, el Yediot Arahonot, que es el más leído en Israel, pero parece ser que sí existe, Giselita, ya recuérdamelo, lo voy a poner en mi menú, de, a veces aquí somos dialécticos, por eso leemos la prensa, hay que leerla, es obligado, pero igual hay que leer la prensa contraria, por eso leemos al Mayadín, parece ser que Yediot Arahonot, sí tiene un portal en inglés, que se llama Ynet, Ynet, ahí me lo recuerdo. Ah, es ese portal. Sí, es de Yediot Arahonot, por alguna razón, yo no lo, no sé, se me ha ido consultarlo, y muchas veces seguimos a Marif, a Yediot Arahonot, vean, tiene una, la prensa israelí, pese a todo, hay que reconocerlo, y en general la prensa en Líbano, es de primer nivel, claro, hay que saber leerla, como son varias facciones, hay que leerla todas, no hay escape en esto, ya uno selecciona, a quién prefieres que te engañe más o menos, bueno, bueno, ahí tienen ustedes, lanzó un ataque sobre Balbeck, en la ciudad de Balbeck, allá en la parte oriental de Líbano, muy cerca de Siria, ahí lo tienen, y ya exigió la evacuación inmediata de esta ciudad, la siguiente, Gisela, bueno, y esto es horrible, les voy a decir por qué, porque estas ruinas son de las más bellas del mundo, son las más, son ruinas romanas estas, son, incluso Balbeck, yo en lo particular, pues cuando vivía en Líbano, asistía, cuando podía, al Festival Internacional de Balbeck, que es un festival de primer nivel, de los más cotizados, imagínense ahí, escuchar, en una noche de verano, escuchar una sinfónica, no tiene precio, de ese tamaño se los digo, bueno, ahí los tienen, están en peligro, la siguiente, Gisela, y vean el imponente templo de Baco, el dios del vino, ¿por qué? Porque cerca está la BK, este Valle de la BK, yo tengo un primo, que es el dueño de la mayor parte de los viñedos, y del ARAC, el ARAC, es la bebida nacional ibanesa, que se parece mucho al anís, proviene de la, entonces, estamos hablando, qué se gana, a ver, qué se gana, con estar destruyendo las ruinas de los países ajenos, eso a mí, todavía no me queda claro, vean qué maravilla, es de las ruinas mejor conservadas, de las ruinas romanas mejor conservadas, ya les recuerdo, bueno, esto no lo han bomberdeado todavía, pero si no me voy a pasar todo el programa hablando de la guerra cultural contra el Líbano, el, pues en Beirut, ahí están las ruinas, de la gran escuela de derecho romano, que estaba, tenía su asiento en Berito, que es Beirut, y de ahí salen Alpino, Papiano, y que alguien me recuerda, hubo uno más, el gran derecho romano, por eso hay grandes abogados en Líbano, no crean que es gratuita esa aseveración, pues provenían de Líbano, de Berito, Ulpiano, Papiano, y hay uno más, no sé, siempre se me va ese nombre, bueno, ahí lo tienen, todavía por ahí no se sabe que hayan bombardeado esa parte de Beirut, pero digo, cuidado, digo, esos son joyas de la civilización universal, ya no tienen nada que ver con la guerra presente, sigue, quiero ver si traes la foto ahí abajo, si se puede mover esa, no, no se puede mover, que viene un mediador, ya no va a estar Amos Horshten, es el mediador Hazaro, él es Hazaro, realmente es un empleado de Netanyahu, aquí ni cubren las formas, tanto Biden como Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, que también con todo el respeto, pero Blinken es otro empleado de Netanyahu, y cada vez que va al Medio Oriente Blinken, en lugar de mejorar la situación, empeora, y ahora, pues este Amos Horshten, imagínense, fue soldado del ejército israelí, porque él tiene la doble nacionalidad, pero viene en representación de Biden, y ahora yo les hago una pregunta tonta, ¿a quién cree, a quién es más leal? Amos Horshten, que es Hazaro, de Biden, con el que trabaja para la cuestión de mediación energética, porque él parece desconocedor de la materia energética, porque él sí concretó un acuerdo entre Hezbollah, y luego con el Líbano, con Israel, por la zona gasera que tienen los dos, allá en el mar Mediterráneo, intermedia, que tiene un traslape ahí, él fue el mediador, esa fue su gracia, pero su desgracia es de que no representa los intereses reales de Estados Unidos, sino de Israel. Muy bien, la siguiente, y hay otro más que mandó Biden, que es de la mesa del Medio Oriente y África del Departamento de Estado, creo que se llama McCrick, si no me equivoco. Brett McGurk, así se llama, ellos dos son los mediadores, un poco cargados, del presidente Biden. No, pero el Mac es mejor, porque es irlandés, ten cuidado que se edita con los matices, Biden es irlandés, son católicos, y ahí van a proteger a los católicos maronitas del Líbano, esos matices, los que somos originarios de la región, los cachamos de inmediato, ¿sí me expliqué? Sí, claro, y bueno, también. Para que no se largue demasiado con Amos Hoshten, pues envían a este origen irlandés, ¿cómo se llama? Dinos su nombre, Mac qué? Brett McGurk. McGurk, McGurk, bueno, ya oye, si no, oye, si no tuviera el Mac, no sería irlandés, yo creo que hasta el McDonald's es irlandés, ¿no? Bueno, la siguiente. Bueno, aquí me gustaría nada más aclarar que la zona de Puffer, que podríamos llamarla como de, eh, una zona de, amortiguamiento, entre Israel y Líbano, que sería esta zona de las fronteras del río Litani, también dentro de la resolución 1701, que se hizo después de la guerra de 2006 entre Hezbollah e Israel, que duró 34 días, nace esta resolución, y esta también menciona que tanto el ejército libanés van a estar en esta zona Buffer, en esta zona de amortiguamiento, como las fuerzas de mantenimiento de la paz o los cascos azules de la UNIFIR de Naciones Unidas. Ojo aquí, estos dos puntos, pues no están acoplados, avalados, o estos dos ejércitos no están aceptados por Israel. Tanto es así que ya el doctor mencionó que el domingo va a hacer un artículo respecto sobre que no es casualidad que se estén bombardeando a todos estos campamentos de las fuerzas de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, de UNIFIR, que a nivel internacional deberían de ser neutrales y deberían de estar salvaguardadas y libres de ataques, pues Netanyahu ya rompió ese pacto, uno más que rompe Naciones Unidas, para atacar a ellos, y no es gratuito esos ataques. Pues ya están pidiendo la expulsión de Israel en la ONU, cuidado. Pues debería. Ahorita tienen la protección por el Consejo de Seguridad de Estados Unidos. Yo no sé qué tanto le convenga a Estados Unidos ser la copia, el copy-paste de Israel. Claro, hay matices, no quiero exagerar, Israel es Estados Unidos y Estados Unidos es Israel. A ninguno de los dos les conviene, esa es mi muy humilde opinión. Bueno, la siguiente. Bueno, el mismo Blinken ya comentó que sí, que está avanzando esta cuestión de cese al fuego, que ahí lo único que yo diría que es interesante, que se desacoplaría del teatro de batalla de Gaza, y al contrario, el cese al fuego de 60 días entre, Israel y Hezbollah, Israel y Hezbollah de facto, pero de Yure sería con el Líbano, que reconoce a Hezbollah, obviamente. Pues Golá es miembro del parlamento, es una de las principales fuerzas del parlamento libanés, representa prácticamente a la mayoría de la comunidad chiita, que es mínimo la tercera parte del país. Entonces, esa es la novedad, la sutileza, de que se desacoplaría de Gaza, y en caso de darse este cese al fuego con el Líbano, pudiera servir como ejemplar, o como modelo para un cese al fuego con Gaza, con Hamás. Esa es la parte muy sutil. Y ya bien, en estos días, el mismo presidente, bueno, no es lapsus, iba a decir presidente Trump, pues sí, fue expresidente Trump, no me vayan a malinterpretar para el martes que viene. Lo que quiero decir es de que ya le mandó decir, al menos es lo que se maneja, y eso que son íntimos, Trump a Netanyahu, que en caso de llegar a la presidencia, cuando tome posesión, ella quiere que haya cesado la guerra en Gaza. Como que Trump hoy está manejando la carta de la paz, versus la carta de la guerra, que supuestamente manejaría o representaría a Kamala, porque imagínense, pues lleva a los dos más bélicos con ella, bueno, tres, y son republicanos. Eso también, esa línea de republicanos de Montes ya se perdió, no se vayan con la finta, aunque se siga manejando como tal, esa línea ya está muy perdida, ya lo veremos también el martes en el especial, porque el republicano Dick Cheney, que es el arquitecto de la guerra contra Irak y Afganistán, y Bolton, que es el más pugnás de los pugnases, y la hija de Dick Cheney, que es también republicana, lo digo con respeto, ella forma parte de la agenda LGBT, pues están a morir con Kamala. Todas esas cosas hay que verlas, si no, no se pierde. Mientras que Tulsi Gabbard, que es republicana, fue hasta candidata a la presidencia en la anterior elección, hoy Tulsi Gabbard, republicana, que participó en varias guerras, esa sí es de adeveras, pues hoy está a favor de la paz, y se fue a apoyar a Trump, igual que Robert Kennedy Jr., y el más trumpista de los trumpistas del mundo, que resultó ser Elon Musk. Bueno, eso es importante decirlo, y vean, y ya nos vamos a esta, ¿quieres decir algo de lo que acabo de comentar, Kiselita? Sí, claro, bueno, el posicionamiento de Trump es muy hábil e interesante, porque menciona, o lo hace, sabiendo que va a tener el apoyo, inclusive de los musulmanes estadounidenses en Estados Unidos, haciendo este, remarcando que dentro de Estados Unidos, de los que van a votar, lo están apoyando a Trump, porque abiertamente dicen, él nos está prometiendo una paz en el Medio Oriente, contrario a lo que estamos viendo con los demócratas, que ha sido inestabilidad para nuestras familias, entonces, tanto ellos también, están apoyando a esta política de Trump, de terminar con todos estos negociaciones o fuegos que se prendieron en últimos meses en el Medio Oriente, y nada más para ya avanzar, mencionar que se están moviendo muchas fichas, están presionando, seguramente para que este acuerdo salga antes de las elecciones, la verdad es que se me hacía ya muy apretado, Blinken mencionó que estaban en buen progreso, y que hoy mismo lo dijo prácticamente, se puede hacer un posible acuerdo el fin de semana, algo que podría ser un punto extra para la, para el, exacto, para Kamala, para esta elección, y también, se están moviendo también todos los funcionarios de política exterior, y William Burns, el director de la CIA, hoy jueves, también viaja al Cairo, para conversar sobre los acuerdos de alto al fuego, y de liberación de rehenes entre Hamas e Israel, en este caso, en la otra frontera de Israel, en la de Gaza. Sería el octubre surprise, la sorpresa de octubre, a dos o tres días antes de las elecciones, que te dio un efecto mediático, bárbaro, hay que reconocerlo, pero, no conocen a Netanyahu, Sí, claro, de hecho, el, el último que va a hacer Netanyahu, es darle el triunfo a Kamala, darle el pase a Kamala, exacto, políticos del Líbano, mencionaron que, abiertamente, Netanyahu está jugando, a las elecciones, y va a esperar, quién va a ser el ganador, para poder decidir, si le conviene hacer, este, cese al fuego, o, seguir con estos, con estos frentes activos. Fíjate que sí le conviene a Netanyahu, el cese al fuego, pero no antes del 5 de noviembre, exacto, ¿por qué? Porque no le ha ido bien, al ejército israelí, en, a nivel terrestre, en la frontera con Líbano, han recibido una paliza, literal, entonces, por eso quieren el alto al fuego, y el ejército israelí, incluso lo, lo clama y lo reclama, incluso el ministro de la defensa, que era el más belicoso, en contra del Líbano, y yo afgalán, hoy dice, bueno, hay que manejar la diplomacia, no es que manejes la diplomacia, de cuando aquellos manejan la diplomacia, porque no pudieron, contra, fíjense que interesante, la mejor, cinco brigadas de Israel, a nivel terrestre, que se llama, sobre todo la brigada Golani, es la mejor que tiene, es la estrella de Israel, no pudieron contra Hezbollah, contra otra brigada que tienen, también de lujo, que se llama Raduan, R-A, R-A-D-W-A-N, no pudieron, así de fácil, y eso que está decapitado Hezbollah, ya les quitaron a, a todos sus dirigentes, pero yo siempre lo comenté, igual, bueno, obviamente yo me inspiré, en Alastair Kru, en Terrimay, San, los que saben, no te vas a inspirar, los que no saben, que ni saben que es el Líbano, ni Gaza, ni el Medio Oriente, no los que saben de adeberas, la gente seria del Medio Oriente, y que, bueno, aquí no saben que Hezbollah, aguanta más que jamás, o jamás, como le quieran decir, y ahí está la prueba, han recibido realmente una paliza, las imágenes, no quiero hacer leña, darlo caído, pero hoy mismo, hoy mismo, Hezbollah, supuestamente ya había perdido la guerra, debido al aniquilamiento de su cúpula, que los han ido matando uno por uno, ¿por qué? Porque Israel filtró, infiltró, eso hay que decirlo también, los sistemas de comunicación interno de Hezbollah, es decir, hay también una guerra cibernética, acuérdense con los vipers famosos, que perdió, eso hay que recordar, tanto Hezbollah, pero más Hezbollah, que el mismo James, entonces esto, pues ya, ¿qué pensaron? Y ahí, al haber decapitado a la cúpula de Hezbollah, que son matruscas, quitas a uno, pero ahí se sigue el siguiente, y se quitas al siguiente, ahí se siguen y todos, y ahora ya se están manejando en unidades especiales, propias, con autonomía, ya no sé qué sistema se operan, yo creo que se va a hacer parte, si ustedes me preguntan, ¿cuál va a ser la novedad de la guerra simétrica hoy? Es decir, de entidades no estatales, como Hezbollah, que no tienen aviones, no tienen nada, pero que sí combaten a nivel terrestre, que esa es la fuerza de Hezbollah, pues va a ser esa, que a pesar de que te infiltren sus sistemas de comunicación, pues imagínense, Israel maneja, ¿cuántos Pegasus, que aquí nos dominan en México con Pegasus? Que por cierto, nos gusta ser masoquistas, porque ya es tiempo de pensar en un sistema de comunicación interno propio, y soberanista en México, ya Petro, Gustavo Petro en Colombia, ya pidió que se quite todo el sistema de comunicación, de Israel en Colombia, que es Pegasus, y ya les voy a decir algo más fuerte, no lo va a poder hacer, va a quitar Pegasus, pero no está enterado que hay otros sistemas de espionaje que tiene Israel, que prácticamente tiene dominada a Colombia en el sistema de las comunicaciones, por eso los países, aquellos que se lanzan en la aventura de las comunicaciones, de este tipo de comunicaciones, deben tomar en cuenta todas estas cosas, bueno, pues dicho esto, no pudieron, entonces, ¿qué está sucediendo? Pues el clamor del ejército, que ya ni quieren ir a combatir, hay rebeldía dentro del ejército israelí, que ya no quieren ir a morirse, como lo están haciendo los ucranianos, en la guerra contra Rusia, no quieren volverse carne de cañón, sobre todo en el frente de Israel Norte y Líbano Sur, ¿por qué razón? Porque juzgaron mal, creyeron que iba a ceder Hezbollah a nivel terrestre, con el ataque aéreo masivo, demoledor, ya ven cómo han destruido, todos los barrios chiítas que tiene Hezbollah en Líbano, sobre todo en Beirut, cómo han sido destruidos, se han demolido cantidad, no me quiero meter a esta estadística del horror y del terror, edificios repletos de civiles, hay 2.800 muertos ya en Líbano, en tan poco tiempo, es decir, ese ritmo iba a rebasar a los casi 44.000 civiles muertos en Gaza, es decir, se estaba gasificando el escenario libanés, y ahí hay que reconocerlo, acuérdense que Macron no es demonio de mi devoción, pero uno tampoco puede ser ingrato, por lo menos por los genes libaneses que me corresponden, y me pertenecen, pues tengo que ser grato, y Macron ha sido de los que más han estado pujando por este cese al fuego, que va más allá de que, es decir, se perdería con la invasión al Líbano, con su ocupación, se perdería un foco civilizatorio y cultural, de los pocos oasis culturales que todavía quedan en el Medio Oriente. Y vean, no sé qué quieras decir o lo que acabo de comentar, Ficelita. Sobre la destrucción de la cultura, es también parte de una política planificada, en donde primero lo que haces es destruir estas construcciones históricas, esta cultura, esta pertenencia de la sociedad, del pueblo, el arraigo cultural a ese territorio o a esa región, para posteriormente forzar su expulsión, y eliminar cualquier rastro de que estuvieron ahí. Es parte de toda una política de expansión, y no es algo casual o es equivocaciones, generar este tipo de destrucción cultural. Muy bien. Y vean, eso es de Press TV de Irán. También leemos a los iraníes, para que no se asusten. Eso lo dice Huti, que es el líder de los guerrilleros de Ansar al-Lah en Yemen, que está saliendo de una guerra civil, por cierto, y comenta que es uno de los ocho frentes, que yo ya manejo, de Israel, el Yemen, ahí en el Mar Rojo, sobre todo, que ya cerró el puerto de Elat, Elat, ya cerró, quebró, y está a punto de quebrar Haifa, el puerto de Haifa. Y ahí se han sido eficientes los bombardeos de Hezbollah, a pesar de que ha sido decapitada su mando. Entonces, vean qué dice Huti, así se llama Huti. Realmente no son Hutsis los de Yemen. Huti es un personaje, es un líder. Y el grupo se llama Ansar al-Lah, que significa los soldados de Dios. Para que vean, esa occidentalización excesiva, incluso de la traducción de los términos y los personajes, es ya propaganda, porque desconoce de entrada la lingüística idiosincrática de los pueblos. Hoy te van a matar antes con el verbo, antes de que te aniquilen con un misil, te van a aniquilar lingüísticamente. Por eso hay que tener mucho cuidado con los términos que usamos. Entonces, ahí tienen ustedes este Huti que comenta, dice, fracasó la máquina de guerra israelí en penetrar al Líbano, pese al bombardeo barbárico. Se refiere al bombardeo barbárico de los barrios chiitas de Beirut, en la parte de Beirut, el Dajie, sobre todo que se conoce así, la parte hoy de Balbe que vimos, la de Tiro, etcétera. Bueno, ahí lo tienen. ¿Quieres decir algo de esto, Gisela? Sí, claro. La parte de cambiar o hacer armamentístico el léxico, el diálogo, es el más claro ejemplo de este tipo de acciones que hacen, pues es la misma, y estamos aquí dentro del tema, es la misma entidad de Hezbollah. ¿Por qué? Porque muchos lo consideran como un, entre ellos Estados Unidos, Israel, como un factor o un actor terrorista dentro del propio territorio del Líbano, mientras que otros países occidentales como Francia lo consideran como una guerrilla de defensa y que también aquí, ojo, también forma parte de un partido político, está dentro de la política del Líbano representando a una región específica dentro de la política libanesa y tiene elecciones y todo como cualquier otro sistema político dentro del Líbano. Entonces aquí el matiz, desde que tú nombras a Hezbollah o guerrilla o organización terrorista, desde ahí ya estás dando pie para dos tipos de aproximación al mismo fenómeno de manera diferente, con prejuicios cargados desde Israel y Estados Unidos, o con una aproximación mucho más acorde a la realidad libanesa, como otros países lo están denominando. Muy bien. Bueno, ¿qué sigue Giselita? Pues ya. Estás listo, florín colorado. Y ya está listo. Y ya está listo. все. Y ya está listo. Muy bien. El Barça del Barça,